Bienvenidos a una becasión donde hay historias de una gran petición Donde se esconde la gente del mal, donde se llega a mi hogar Un barco de madera, el piso de agua, con la tutoria y la fuerza pa' brindar Las maldiciones hay que realizar, y sufrir ya no queda más Antes de entrar debes entender, tu vida se ahoga cuando vas a caer Un piso para la batalla ideal, por y por nuestro capital Con la vela en alto hay que remar, con la espalda hay que resguardar Listo para morir en el mar, paz no me quedará Hoy, 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 hoy Me prepara para vivir después Antes de entrar debes entender, tu vida se ahoga cuando vas a caer Un piso para la batalla ideal, morir como el capitón La vela en alto hay que remar, con la espalda hay que resguardar Un piso para morir en el mar, la paz no me quedará Voy con vos, mi pirata hablo, donde la vida se disfruta, en golpes y si no quiere Quiero enterar el dolor, al amar se prepara para viejos Voy con vos, el pirata hablo, donde la vida se hizo el golpe Si si no quiero enterar el dolor, al amar se prepara para viejos Voy con vos, el pirata hablo, donde la idea tiene que ser el ruido Que les seguros de los cinceles, todos los sufrimientos de dos manos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!